Hola, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Kulel, superhéroe del Barça, que no sirve para nada, acaba de terminar el partido entre Unionistas 1, FC Barcelona 3, un partido que volvemos a ganar por más de un gol, recordad que en las semifinales de la Supercopa de España también ganamos a Osasuna por 2 a 0, así que hoy hemos ganado por 3 a 1, hemos metido 3 goles, hemos encajado 1 y la buena noticia, voy a hablaros primero de la buena noticia, voy a hablaros luego de la parte negativa, ¿vale? Porque hay parte negativa, evidentemente hay que hablar de la parte negativa también, pero vamos a hablar de la parte positiva porque hay parte positiva y creo que también tiene un mérito importante y también hay que destacarla, no vamos a minimizar lo que ha pasado hoy en esta eliminatoria y lo que ha hecho el Barça hoy en un campo que es una angustia, en un campo que incluso la retransmisión televisiva es un coñazo porque la cámara está muy baja y no te deja ver bien una buena perspectiva de lo que está pasando en el terreno de juego como cuando los ves en campos donde la cámara está pues bastante más arriba y el ángulo es casi casi de 45 grados con respecto al suelo en cuanto a la altura, este estaba, no sé, a 18 grados en el mejor de los casos, bueno, o 20, entonces, bueno, lo tiro así a ojo, a 20, ¿cómo lo sabe el Spadler? Bueno, es un aleatorio, no es que haya medido con una escuadra y un cartabón a qué altura estaba la puta cámara, la verdad que me la suda, porque ha sido, bueno, un partido, como había dicho en la previa, un partido que es incómodo, el campo es incómodo, hace frío, la afición está hipermotivada, el equipo rival está hipermotivado, hiperacelerado y el Barça pues que viene de estar un poco así, pues bueno, ha salido. Mirad, ha habido la primera parte, ha sido del Barça, para mí la primera parte ha sido un lamento, la segunda también, no nos voy a engañar, aunque ha sido un poquito mejor la segunda, la primera ha sido un lamento por las carencias futbolísticas que tenemos siempre, cero juego interior, apertura a las bandas automática, que se la saben de memoria todos los equipos que nos defienden, nadie controla en las zonas interiores de cara a portería, bueno, las mismas gilipolleces y la misma mierda de todos los partidos que vemos del Barça, un Barça inoperante que es incapaz de generar una puta ocasión de gol ante un rival netamente inferior, imposible, porque es que la circulación es lenta, no tenemos juego interior como digo, vamos al parsimonia, no tenemos parece calidad, hay, vamos, Joao Félix desaparecido, es que es una cosa acojonante, yo Joao Félix no sé ni en qué posición ha jugado en la primera parte porque estaba totalmente desaparecido, el único en la primera parte que ha intentado algo y que parece que lo hemos recuperado, por lo menos hoy, ha sido Alejandro Valde, para mí ha sido uno de los mejores, sino el mejor del partido, porque en la primera parte el único peligro venía por Valde que ha hecho buenos centros y buenas jugadas en banda y poco más, poco más, el resto, poco más, el gol de Ferran, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que Unionistas nos ha metido un gol y honestamente os lo tengo que decir, perdón, hostia, me acaba de salir un eructo, sí, sí, me ha salido un eructo, acabo de comer un trozo de fuete, un poquito de queso y una mandarina y qué queréis que os diga, se me ha revuelto un poco todo con este partido, nos han metido el gol y os tengo que ser netamente sinceros como siempre os sois sinceros, estaba con Venom, y Venom venía, pero vamos a pasar, vamos a pasar, y yo a los 10 minutos después del gol he dicho, Venom, nos van a eliminar, el Barça no va a poder levantar este partido porque esto no hay quien lo levante, este estilo de juego que tenemos, esta forma de jugar que tenemos, que es previsible, descifrable, súper fácil de atajar, es que hasta un equipo tan bien trabajado defensivamente hablando como estos de Unionista, no les vamos a poder marcar un gol, va a ser imposible, va a ser imposible, no tenemos absolutamente nada, y encima, en balones centrados, los dos centrales se estaban mostrando infranqueables por alto, por cabeza, por lo tanto, nada, todo y que Mark Yu ha tenido una muy buena ocasión y perdonad que os diga algo, más vale, más vale, y lo digo, no lo digo como, sí, lo digo como una amenaza, porque bueno, no es que tenga poder de amenazar mucho, pero más vale que Víctor Roque sea muy bueno, ya os lo digo ahora, porque a mí Mark Yu en la primera parte me ha gustado muchísimo, tiene 17 años, cuidado, es un niño que tiene un físico totalmente superlativo, este chaval va a ser un avión cuando sea mayor, este chaval va a ser muy bestia y ha conseguido tener alguna ocasión de gol, no ha metido un gol de milagro, si este chaval llega a meterle un gol, ya flipas en colores, porque ya es la hostia, pero oye, perdona, yo creo que Xavi a Mark Yu le tiene que dar más oportunidades, ya te lo digo ahora, hay que darle más oportunidades a Mark Yu, ¿por qué digo lo de Víctor Roque? porque Mark Yu está en la cantera, es un 9, Víctor Roque venía a jugar de 9, está empezando a jugar más en la banda, venía a jugar de 9 y nos hemos gastado casi 60 millones de euros, 30 más 35, que veremos a ver cómo se cumplen estos variables, ¿por qué digo que cuidadín con Víctor Roque? Porque no me quiero imaginar que aquí el señor Deco con el tema Brasil, esté haciendo mucho negocio a costa del Barça, cuidado, cuidado, que yo ya empiezo a pensar que esto empieza a ser un tema de amiguitos y que vamos a fichar, venga, a todos los jugadores brasileños que se nos ocurra, porque parece que no habrá otro mercado más que el brasileño, y ahí me voy a empezar a mosquear, Víctor Roque más vale que sea realmente tan bueno como dicen que es, lo siento, pero os tengo que alertar, porque he visto hoy a Mark Yu, y digo, hombre, para atraer a un chaval de 18 años, que va a hacer 19, por 60 millones, cuando tienes uno en la cantera como Mark Yu de 17, con este físico y esta técnica y esta manera de jugar, pues no sé qué quieres que te diga, muy buena planificación, no parece que haya habido, ¿por qué? ¿qué vamos a hacer? Cargarnos a Mark Yu, porque evidentemente si te has cartado 60 millones, ahora no podrás cargarte en el futuro a Víctor Roque, porque si no queda retratado, entonces ya me veo que un activo que había en la cantera, que se llama Mark Yu, que no te cuesta nada, igual va a acabar marchándose el Barça, porque hemos apostado por Víctor Roque, a ver si Víctor Roque, como digo, y espero y deseo sea tan bueno como dicen que es. Dicho esto, yo estaba convencido de que nos eliminaban, estaba convencido de que nos eliminaban, y ya estaba pensando a ver qué iba a deciros, porque si nos eliminan, yo estoy aguantando lo de no a Xavi out, pero claro, con una eliminación hoy contra Unionistas después del descalabro de la final de la Supercopa de España, no decir Xavi out, era muy difícil, porque ya era tipo de perdidos al río. Pero ¿qué ha pasado? Que en el minuto 43 de la primera parte, un córner de Unionistas ha acabado en un contraataque del Barça, Ferran se ha quedado solo delante del portero, se ha ido escorando, y ha finalizado la verdad que muy bien, ha finalizado muy bien el tiburón, ha marcado un gol, se ha tapado los oídos hacia la grada de Unionistas, que creo que es algo que no es un buen momento para hacer, y menos contra un equipo de dos categorías inferiores con respecto a la tuya. Creo que no hay que ser tan chulesco ni venirse muy arriba porque le metes un gol a un equipo de esta categoría, al final eres el Barça, y solo Ferran Torres está cobrando al año más que el presupuesto del propio Unionistas. Entonces, no sé, hay que tener un poquito también de, hay que tener un poquito de perspectiva cuando eres un jugador del Barça, y esto habría que enseñárselo yo creo, o sea, habría que enseñárselo, pero bueno, no sé, para que entendieran un poco las dimensiones de las cosas. Pero es igual, el Barça ha empatado y, hombre, el empate en ese minuto ya he cambiado de opinión, he dicho, bueno, este partido seguramente se gane, seguramente se gane, porque este gol lo cambia todo. Y en la segunda parte, nuevamente, un Barça totalmente inoperante, que no conseguía funcionar y que ha tenido que sacar a toda la artillería para intentar levantar el partido. Es decir, sacar a Gundogan, sacar a tal y tal cual. Bueno, y al final se ha remontado con un gol de Jules Koundé. Mirad, una cosa muy sintomática, Jules Koundé, como el Barça siempre juega hacia las bandas, ha habido un momento en que Jules Koundé otra vez iba a hacer la misma jugada hacia la banda. Pero ¿qué pasa? Que había pasillo interior. Porque hay pasillos interiores a veces, claro que los hay. Ha cogido un poquito el pasillo interior y ha chutado. Que dices, bueno, buen recurso, y ha metido un golazo. Dices, es que claro, Unionistas ha dejado ese hueco porque como no ven un juego interior del Barça, ya han pensado que no hacía falta cubrir ese pasillo interior porque dicen, no, no, si automáticamente se la tira a De Jong y De Jong automáticamente se la tira a Valde. Y luego Valde está solo, la tiene que tirar para atrás al central, el central al otro central, este a no sé quién, este otra vez a la banda, entonces otra vez a no sé quién, otra vez a De Jong, otra vez a... Claro, entonces dicen los pasillos interiores, si esta gente no los usa, si esta gente nunca mete el balón en zonas interiores, sin meter el balón en zonas interiores, con jugadores que acaben de cara, que esto tío, esto se trabaja, loco. Es que ha habido algunos pases interiores, pero siempre recibimos de espalda y como no hay continuidad en la jugada en la zona interior, otra vez para atrás y otra vez para la banda, la zona inoperante del ataque. Porque el Barça, la zona inoperante del ataque es la banda, porque la banda no sirve realmente para hacer nada, más que para vascular y abrir grietas en la zona interior. Pero bueno, es igual. No voy a hablar de temas tácticos que son básicos y que este Barça los hace mal, ¿no? Lo siguiente. O sea, hacemos un fútbol realmente malo, realmente malo. Pero luego, además de este gol de Jules Koundé, un golazo, ha venido otro golazo de Valde. ¿Qué ha pasado hoy? Que ha habido tres jugadas prácticamente de individualidades. Un contraataque bien llevado que termina a Ferran. Un chut de Koundé que se ha sacado de la manga de la nada. Y luego una jugada individual muy buena de Valde, que nada tiene que ver con la forma de jugar, sino que Valde simplemente desde la banda ha cogido carril, le han dejado todo el pasillo, se ha metido, se ha metido, se ha metido y ha fusilado al portero. Y por lo tanto, de juego colectivo en los goles, cero patatero. O sea, en estático, cero patatero. El Barça verdaderamente tiene un problema futbolístico tremendo, pero tremendo. Señores, estábamos jugando contra unionista. Sé que es un partido incómodo. No digamos difícil, es incómodo. No es difícil, es incómodo. Y aún así no hemos mostrado nada, nada más que chispazos que nos han permitido superar. ¿Me conformo? Sí, me conformo. Ya sé que dirás. Hombre, pero el cómo. Sí, sí. A estas alturas, a estas alturas, ¿cómo voy a pensar en el cómo? Si llevamos seis meses y el cómo no existe. Pues ahora, con partidos como el de hoy o como la eliminatoria contra el Nápoles, lo que pide es ganar. Ya no pido el ideal. Recordar que hay cuatro estadios, cuatro posiciones, para poder pedirle cosas al Barça. Es ganar jugando bien, que es el ideal, ganar jugando mal, perder jugando bien y perder jugando mal. Bueno, estamos en el punto de que pedirle a este Barça que gane jugando bien, ya sé que dirás, hostia, pero contra unionistas. No, no, es que no se lo puedes pedir con nadie. Porque ya le hemos visto con barbastros y le hemos visto con... No le puedes pedir que juegue bien, porque este equipo no sabe jugar bien. Entonces, ¿qué le vamos a reclamar a estas alturas que juegue bien? No, a estas alturas le pido que gane. Ya está, se acabó. Le pido que gane. Acabemos la temporada lo más alto que podamos en todas las competiciones, ganando todo lo que podamos. ¿Jugar bien? Ya me la suda. Me la suda. Me voy a cabrear y voy a seguir criticando que no hay fútbol y que no hay juego y que no sabemos qué coño hacemos con la pelota. Y es toda una concatenación de improvisaciones es una detrás de otra. Pero, ¿qué queréis que os diga? Ahora ya pedirle a este Barça ya que despierte de la nada, se van a poner a jugar bien estos tíos. De la nada. No, de la nada no se van a poner a jugar bien. Ha habido una planificación deportiva horrorosa. Os digo que la llegada de Joao Félix ha sido una cagada como un piano. Muchos me criticaréis porque yo pienso que dejar marchar a Ansu para traer a Joao fue un error de bulto. Pero, pero de bulto. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo qué sé. Joao, es que Joao, es que Joao es el minino, el minino, el minino. Minino ni minino ni pollas en vinagre, hombre. No ha funcionado en ningún lado. Desaparecido contra un equipo de dos categorías por debajo. No se va de nadie. Es verdad, le ha metido un buen pase a Ferran. Pero hombre, solo faltaría. Solo faltaría. Pero el chaval está desaparecido completamente. No aparece en ningún partido, tíos. En ninguno. Sí, que tiene ciertos detalles de que tiene calidad. Sí, sí que los tiene. Evidentemente no. No digo que no los tenga. Pero no los pone ni al servicio del equipo ni tampoco tiene mucha utilidad. Y luego otro que me ha decepcionado muchísimo y me he equivocado con este es con Oriol Romeu. Me parece que no sirve para medio centro del Barça. Es excesivamente lento, excesivamente previsible. Le cuesta tener visión de juego. Como se vea apretado, no hay nada que hacer. La pierde seguro. No es un jugador realmente fiable para una posición tan crítica como la del Barça. Todo y que mejora con Frenkie Dixon a su lado. Pero la verdad, honestamente, no le veo ADN Barça, ni material Barça, ni nivel Barça por ningún lado. Ahora mismo estoy muy decepcionado porque yo el año pasado le vi a jugar en el Girona y, macho, me parecía un medio centro de puta madre. O sea, cuando el Barça lo fichó dije, pues hemos hecho un muy buen fichaje. La verdad, le acabamos de meter un gol al mercado con 3,5 millones de euros. Pero viéndole jugar hoy contra este equipo, lo que ha sufrido en algunos momentos, la verdad es que no lo veo. Ahora sí que verdaderamente no lo veo como medio centro del Barça. Yo creo que el año que viene volverá el Girona. ¿Alguno más? Curvasi me ha sorprendido. Para bien, para bien. Muy buen central, es verdad. Ha tenido un par de imprecisiones, pero tiene una salida de balón y tiene un posicionamiento. Es un chaval muy joven, ¿eh? Que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Mark Yu, ya os lo digo. Ahí se vienen unos cuantos jugadores más que hay que potenciar, porque el Barça va a tener que potenciar la cantera para poder ser competitivo en los próximos años y dejarse de fichar medianías a precio de oro. Y al final, lo que podemos rescatar del partido de hoy es la reacción. Señores, era un partido... Cuando se ha puesto 1-0, ha pasado de partido incómodo a partido endiablado. O sea, este era un partido diabólico con el 1-0 por parte de unionistas. Era diabólico de verdad. Y la cara de Xavi en la banda era un auténtico poema. Por suerte, gracias a las individualidades, que ya está bien que de vez en cuando también ganemos con ese atributo, porque para algo nuestros jugadores cobran mucho más que los jugadores de unionistas. En algún punto, si colectivamente hablando, no somos capaces de superarles, hombre, por lo menos que alguien individualmente sea capaz de hacer algo diferente que provoque ganar el partido, y es lo que ha hecho Valde. Por lo tanto, lo que ha hecho Valde y lo que ha hecho Koundé, ¿no? Por lo tanto, vale, pues compro. Compro que a veces, cuando colectivamente hablando no se funcione, la calidad individual que se supone que tienen estos jugadores con respecto a sus rivales, se imponga con jugadas como la de Valde, la de Koundé o como la de Ferran Torres. Ya está. O sea, también es verdad que habrá partidos que esto tiene que ser así. O sea, no ganas porque lo has hecho mejor colectivamente hablando, pero tienes individualidades. Entonces, bueno, es lo que tiene ser el Barça. Es lo que debería tener ser el Barça, que tienes diferentes recursos. Si lo colectivo no va, tienes lo individual. Y cuando funciona todo, pues de puta madre. Y si no va lo individual, va lo colectivo. Entonces, claro, los combos son más amplios. Ahora, si no te va ni lo colectivo ni lo individual, ¿qué es lo que le pasa al Barça? Claro, luego te encuentras que te encuentras, pues que en Madrid te mete cuatro, que te cuesta ganarle a cualquier equipo, a la Almería, a Las Palmas, al Alavés, y sufres contra absolutamente todo Dios. Porque hoy, hoy también se ha sufrido. Porque Iñaki Peña se ha cascado también un par de paradas que flipas. Entonces, claro, contento, contento, no me voy. En el sentido de futbolístico, en el sentido del resultado y de haber pasado de ronda y de estar mañana en el bombo, sí. Pero ojo, a ver con quién nos toca y cómo nos toca. Si jugando en casa o afuera, porque creo que la próxima aleatoria sigue siendo a partido único. A ver a quién nos toca, porque según con quién nos toque, lo vamos a pasar como el ojete. Ya os lo digo ahora. Señores, yo no veo que este equipo haya hecho autocrítica. Os lo digo en serio. No sé. Os hice un vídeo diciendo, esta gente no hace autocrítica. Dice que hace autocrítica, pero no la hace. Aquí no hay autocrítica. Ya os lo digo yo. Porque si hubiera autocrítica, hay cosas que ya se habrían corregido. Y no se corrige nada. A nivel futbolístico, grupal, no hay corrección de nada. Es una calca partido tras partido, tras partido, tras partido. Es la misma inoperancia partido tras partido. Y dirán, no, pero es que estos equipos son muy difíciles. No, no. Muy difíciles no. Son incómodos. Que no es lo mismo. Una cosa es incómodo y otra cosa es difícil. Lo siento. No mezclemos términos. Seamos un poquito precisos con el lenguaje. Porque si no, no nos aclararemos. Porque si todos los partidos son difíciles, no tiene ningún sentido mencionar que es difícil. Es así de simple. No tiene ningún sentido. Cuando algo es todo, no hace falta mencionarlo. Ya está. Es así. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. No os vayáis muy lejos, que se vienen más vídeos a las reacciones del postpartido y declaraciones de Xavi, jugadores, etc. Hasta ahora. Chao.